Gracias por ver el video 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 Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video